No estamos tan apurados ni tan angustiados porque el director deportivo existió hasta determinada fecha, fungiendo el señor Ricardo Peláez. Después, dando por terminadas, con muy buena relación, el trabajo o el contrato, el equipo ya está armado, ya está estructurado. Bueno, desde luego que en ese momento ya tendrá que ser cubierta la vacante que ahorita, insisto, una cosa es que haya una vacante sin planeación y otra cosa es que alguien se tome un periodo de dos meses de vacaciones, pero las cosas siguen funcionando. Y desde luego que hay candidatos que pueden tener, primero, la experiencia como jugadores, pero también una formación directiva porque los presidentes deportivos o directores deportivos no nada más es estar seleccionando o sugiriendo jugadores, sugiriendo, no imponiendo, porque aquí no imponen los jugadores ni el presidente del club. Lo tenemos que decidir siempre con el cuerpo técnico. Y sincero, pero... Mire, lo único, ya por último. En su momento pudo haber sido, pero se dedicó a la política. Bueno, hay un presidente y desde luego en lo que es el club deportivo, social y cultural hay vicepresidencias. Lo que ha sucedido con el licenciado Víctor Garcés es que en este momento judicialmente no se le reconoció su calidad de vicepresidente por no tener la calidad de socio de la cooperativa. Hasta ahí. Y todo lo demás, que haya dudas o efervescencia, tenemos que tratarlo internamente. Yo creo que para qué extendernos más en algo que puede crear justamente la confusión y que al rato crean que todo esto se refleja en la cancha. Yo sí quisiera estar en la cancha, por lo menos en la banca. Bueno, lo que pasa es que en su momento tuvo una participación, pero repito, ya desde un principio es muy distinto tener cambios de impresiones. Y otra cosa es que, pues si esto se hace mediático, acaba siendo indudablemente el que le gane a alguna persona, puede ser que sea muy humano, este, el querer hablar. Y yo ya lo que menos quiero es estar hablando mejor que hablemos con los jugadores y respondan en el terreno de juego. Dije que la última palabra la tiene el presidente del club. Eso fue todo lo que dije. No al revés. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver un presupuesto con otro, porque además es prioritario lo industrial y como la pregunta del estadio nos la hacen recurrentemente, yo tampoco quiero cansarlos con la misma respuesta, porque yo como les digo, es que va a ser en tal lado, mejor si ustedes conocen algún terreno, pues ofrezcanlo porque sería interesante ver orientación, conectividad, todo lo que representa un inmueble que es de espectáculos. Y esto no es solamente levantar una infraestructura para 45 mil espectadores o aproximadamente, que es un tamaño ideal, razonable, pero estamos a gusto en el estadio Azteca. Tenemos contrato hasta dos años y medio más y por otro lado, yo quiero decirles que si nuestra afición está ilusionada con ese inmueble, igualmente nosotros, de tener desde hace años lo que no pudo haber sido en el estadio Azul, que era un proyecto viable en aquel entonces, 2008, bueno, pues estamos viendo cuáles son otras opciones. Bueno, lo ideal es mantenerse en la Ciudad de México, de otra manera estaría principalmente en la zona metropolitana. Y ya cuando hablamos de la zona metropolitana, son zonas conurbadas que abarcan, bueno, la zona conurbada es aproximadamente 22 millones de habitantes, si fuera la Ciudad de México son 12, lo ideal sería estar dentro de la Ciudad de México. ¡Gracias!